Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Estamos aquí justo con el Padre Julio para, junto a todos los que, o la mayoría de los que hacen música en los espacios culturales, como es el ensamble municipal a cargo de Sebastián Fernández Serri, como es el coro de niños que lleva su segundo año a cargo de su nuevo desafío, fue el año pasado. Y bueno, vemos que este año ha crecido, ha sumado otras voces a cargo del profesor Rauliano Blanes, como es la Cantoría Juvenil, que este año muchos, muchos que participan de esta Cantoría egresan del secretario, estamos buscando voces y pidiendo que se sumen. También un grupo que ha tenido un extenso recorrido, no solo en manifestaciones de Maipú, o en actos, sino que también ha viajado mucho durante todos los años, ha tenido un viaje de coros a concurso de coros en lo que es nuestro país. Ha ido a San Luis, ha ido a Ejercíos, ha ido a La Plata, y se han tenido también viajar a una cuerda, diferentes viajes en su haber. Esto es algo bonito que se les puede evitar desde el municipio de Maipú. Y esta noche, el cierre va a estar a cargo de también un nuevo taller que lleva dos años, que es el taller de violencia, que este taller tiene unas finalidades, y la finalidad es formar una orquesta municipal de cubiertas. Así que hemos empezado con los violenes, estamos con un lindo grupo a cargo de Antón Solván. Antón viene de la orquesta Madreus y Manu Plata, todos los miércoles y jueves, estar con nuestros alumnos. Así que más que contento de poder reunirlos a todos desde, como digo, las más grandes de la Casa Cultural de Maipú, porque esta gente del ensamble hace años y años que viene con diferentes profesores, durante hace varios años que están, más de seis años que están con Sebastián. Así que siempre firmes, haciendo música, recalcar que los espacios culturales este año hemos tenido la oportunidad de abrir un espacio nuevo, donde puede encontrarse, no solo el instrumento, la música, es el objetivo para que ellas o ellos se puedan encontrar, reunir y tener un motivo en la comunidad de vivenciar desde otro espacio el día a día. Bueno, esto nace desde el año pasado, lo hablamos con el Padre Agudio, en el marco del festejo de Santa Cecilia, fue el jueves 22, y les voy a contar un poquito quién era, por qué fue Santa Cecilia. Y esta cantata, que se llama la Cantata Santa Cecilia, este encuentro, habla de una Cecilia que a fines del siglo II después de Cristo, cuando la religión católica aún no era aceptada por el imperio romano. Una joven, devota llamada Cecilia, fue obligada por sus padres a casarse, con otro joven de la misma sociedad patricia, Valeriana. Al poco tiempo, luego de ser instruido y bautizado por el Paco Urbano, el flamante esposo adoptó la religión de su mujer. Una vez converso con su hermano Tiburcio, se encomendaron a la labor prohibida de sepultar cadáveres cristianos. El hecho trajo consecuencias. Los hermanos fueron arrestados y condenados a muerte. Luego llegó el turno de Cecilia, que fue arrestada y obligada a renunciar a la religión de Cristo. Sin embargo, al declarar que prefería la muerte antes que renegarle la verdadera fe, fue condenada a muerte y que le cortaran la cabeza. Y así fue. Pero los tiempos cambiaron, como es sabido, la religión católica comenzó a ser aceptada tras el delito de Milán, firmado por Constantino I, el Grande, en el 313, después de Cristo. Y luego declarado culto oficial en el 380, por pedido de teodosio. Finalmente, en 1594, el Papa Gregorio VIII nombró a Cecilia como patrona de la música, de todos los músicos, y los homenajes a ella no tardaron en aparecer. Desde entonces, todos los 22 de noviembre se celebra el Día de la Música. Así que, bienvenidos y a disfrutar de lo que hacen nuestros malcuenses, nuestra comunidad. Y lo voy a invitar al Padre Julio también para que los salude en su casa. La casa de todos que el presidente. Bueno, muy bien, buenas noches a todos. Sencillamente, bueno, decirle esto porque seguramente están muy ávidos de escuchar las voces, escuchar los violines, que antes de la misa, porque estaba escuchando el ensayo, y realmente es muy lindo darles la bienvenida, agradecerles su presencia, agradecerles sobre todo, bueno, a Magira, la Secretaría de Cultura, elegirnos, y para poder galanar nuestra casa con las capacidades de ustedes. Dios nos regala capacidades que son para desarrollarlas y para ponerlas al servicio de los demás. Y es eso lo que han hecho ustedes en los talleres, desarrollar esas capacidades acompañadas por sus profesores. Y hoy, justamente, en esta exposición, la ponen al servicio de nuestra comunidad. Y que es justamente para que podamos crecer mutuamente y con las capacidades que Dios nos ha dado, que no son para guardarlas, sino para enriquecer la comunidad. Muchas gracias y que tengan una linda velada. Gracias, Padre. Y es así, aprovechar también a decirles que siempre los talleres son gratuitos, que son puertas abiertas, que en el mes de marzo comienzan las elecciones para que sus hijos, sus nietos, ronden por estos espacios con profesores de excelencia que tiene la Secretaría de Cultura. Así que no cuesta nada probar, si no me gusta, dejo. Pero siempre hay que intentar. Como dijo el Padre, los talentos hay que ir descubriéndolos también, ¿no? Porque a veces uno cree que no sabe algo y cuando es un buen maestro, sabe sacarlos. Así que preparamos el centro para recibir al ensamble musical dirigido por el profesor Sebastián Fernández Serri. Bienvenidos y un gran aplauso para ellos. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Bárbaro, bárbaro, pues la verdad que... si miran una barbaridad ahí se ve todo bien. Sirve para muchas cosas, para el ahorro, de la energía, para la seguridad, y bueno, para el bienestar de todo. Yo hace 60 años que estoy en Maipú, yo no era de acá, pero lo que se han hecho en estos años, en 60 años atrás no se ha hecho, no. Muy contento y que siga así todo. Y contenta, hace tantos años que esperábamos esto, porque yo trabajo muy temprano y en invierno era muy oscuro. Muy agradecida por todo, tanto como asfalto, placa y esta luz hermosa. Le cambia la vista al pueblo, nos cambia la vista a nosotros, todo, todo. Es digno de felicitar todo lo que se adelanto en obras. La verdad que hay que felicitar. Y agradecerle al intendente. Se ahorra una lamparita más, ahora voy a pagar la de casa. Si ahora ya tengo la lupa, ¿qué le voy a gastar, no? Y se ilumina más. Municipio de Maipú Maipú, sos vos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!